Hola a todos, amigos, amigas, seguidores y seguidoras y nuevos agregados a mi vida tanto personal como artística, amigos en la música a todos. Bueno amigos me dirijo a todos vosotros a través de este vídeo para haceros partícipes en todo momento del lanzamiento de mi primer trabajo discográfico y de su promoción. Este mi primer trabajo discográfico tiene como objetivo prioritario haceros ver cómo siento la música y de la manera que quiero transmitírsela a todos vosotros como así lo llevo haciendo durante más de 10 años en los escenarios. También deciros que vais a tener toda la información diariamente a través de mi web, a través de redes sociales, junto con mi equipo de comunicación que cuidarán y llevarán a las redes en tiempo lo más real posible todo lo que va haciendo la actualidad de mi vida artística y lo que viene siendo el proyecto de este primer lanzamiento discográfico. También deciros que antes de lanzar la primera promoción oficial de mi disco, he querido enseñaros este proyecto de cómo va a ir el disco, de los temas que llevo dentro de él, hablar un poco de sus temas y de los autores que han hecho posible y me han regalado estas 12 joyas que son los temas que componen mi primer disco. Hablaros también de los músicos que han participado y han sido los que han hecho posible mi primer sueño como cantante en la música actual. Antes de empezar a deciros cosas de los tres primeros temas de mi primer disco, hablaros de los músicos y hablaros de los autores, he querido hacer este primer vídeo en este paraje que es donde me he criado, donde he nacido, para que también ustedes sepan un poco más de mi vida personal. Estamos aquí en Villamanrique de la Condesa, la Plaza de España, donde mis padres tienen un bar justamente enfrente de esta puerta, donde he vivido las mejores sensaciones y las mejores alegrías de mi vida, porque además de ser mi patio como el colegio y de haber jugado aquí en estos escalones, toda la gente que tiene esta Fe Mariana del Rocío han pasado por aquí y la verdad es que para nosotros los manriqueños y para mí, que soy un enamorado del Rocío y de mi pueblo, es un sitio emblemático y quería mostraros un poco de lo que viene siendo mi infancia, mi vida, mi costumbre y mi sentido a la vida en general. Bueno, ya sí que os presento el primer tema de mi disco, que lleva por título A mí me lleva, es un tema de Luis Carrasco Periquín, un compositor y autor de Jerez de la Frontera, donde más arte hay del mundo entero, y el que ha plasmado y ha sabido componerme este tema como si de un sastre se tratara, ha sabido interpretar la forma que tengo de hacer las canciones y las versiones que venía haciendo en mi etapa como cantante y del que quiero resaltar a la hora de lo musical, quiero resaltar un grandísimo compañero con el que he compartido escenario con Manuel Lombo también, que venía de músico José Ra, un grandísimo saxofonista que ha dejado unos matices de saxofón impresionantes, os invito a que lo escuchéis y verás como os gusta. El segundo tema lleva por nombre Cabecita Loca, ¿cómo es el tema, no? ¿Cómo es el nombre del tema? Pues este tema lo ha compuesto Guadmari Monte y su compositor, que es el que me lo ha dado, ha sido Diego Magallanes, con el que siento una gran admiración por su historia como músico y por su participación desde los inicios del barrio, al que sigo y con el que también compartí escenario como músico en la banda del Perlana. Dentro de ese disco, que además es un temazo brutal de mucha dinámica y mucha frescura dentro de los flamencos que pueda llegar a ser, quiero resaltar además de los coros de mis niñas, de Amparo Lagares y de Laura Marchena, que son dos fenómenas y compañeras en la noche y en los bares donde trabajamos mucho asiduamente. Bueno, pues nosotras hemos estado aquí hoy grabándole los coritos a nuestro amigo y compañero Vicente Bernal, que va a sacar su disquito en breve y bueno, le deseamos toda la suerte del mundo porque se lo merece, porque lleva muchos años en esto y... Que tenga mucha suerte, que es el primer día. Mucha suerte. Besito, guapo. Muy, muy, muy importante la originalidad y la forma de interpretar la música latina que tiene Dani Moreno como percusionista, que ha metido unas percusiones estupendas y ha traído un poco los aires latinos aquí a mi disco. Muchísimas gracias Dani, eres un fenómeno y a mis niñas que os quiero un montón. Y como último avance en este primer vídeo hablaros de mi tercer tema del disco que se llama A manos llenas y es un tema que me compuso como autor y como compositor Emilio Lozada, un chaval joven de Huelva, hijo del componente Emilio de los Marismeños y el que tuvo una singularidad porque en el momento que mandó el tema sabía que era mío. Ahí no tuve ninguna duda porque tiene todos los matices que me gustan en un tema, su frescura, su flamencura y el que hice mío nada más escucharlo. Te mando un beso muy fuerte Emilio por hacerme este regalo y esta joya. Y dentro de este tema destacar musicalmente la guitarra de un fenómeno que además le viene de herencia a la sangre artística, como es Frank Cortés, hijo del famoso cantado Chiquetete, el que me ha dejado unos detalles de guitarra magníficos y al que le debo lo más grande por tratarme también en los estudios y por tener esa cercanía conmigo que lo hace, además de gran artista, gran persona. Muchas gracias. Bueno Vicente, que vendas muchos discos, que trabajes mucho, que te acuerdes de mí y que comas muchas papas con huevos. Que ya lo tengo hecho. Que comas mucho jamón. De esa hora me de ti ya lo he hecho. Que por Navidad te acuerdes de tu Frank Cortés y le regales una paletilla buena. Y bueno, ya con esto me despido, os mando un saludo muy fuerte. En mi nombre, en nombre de Vicente Bernal, espero que os haya gustado mi primer avance en este primer vídeo de cuatro que os mandaré progresivamente. Espero que no dejéis de verlo y como os he dicho ya antes, vais a tener toda mi información en mi página web que vendrá anunciado al final de este vídeo y que quiero que ustedes en la medida de lo posible lo compartan y cada vez seamos más grandes como familia. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias.